Buen papá trabaja en Vía El Salvador con la gente más humilde que se recurse. Adelante, Marcelito. ¿Cómo están, amigos de Pepeo Digital y Huilax Televisión? Mañana es el Día del Padre. Muchos padres quizás lo van a pasar en casa, al lado de sus hijos, porque le preparan una comidita, un regalito. No hay viajes por motivo de la pandemia, pero lo van a pasar en familia. Y otros padres, también, que la están pasando duro, son aquellos que se ganan la vida en las calles. En esta ocasión encontramos en el distrito de Vía El Salvador, en plena avenida central, un padre de familia, que él está llevando estas botellitas para venderlas, negociarlas, y poderse comprar el pan diario. Vamos a conversar con él para que nos cuente su historia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Pepeo Digital. ¿Cómo se llama? Manuel Flores Solano. Señor Manuel, mañana es el Día del Padre. Usted recibe el apoyo de los hijos, está junto con los hijos, ¿vive solo? ¿Cómo es la situación? No, yo solo vivo. Solo vivo. Porque ellos no se acuerdan de mí. Pero no importa. ¿No se acuerdan de usted? Dios se acuerda de mí. Dios. Y de todos. A Grecia, Dios por darle vida y poderle vigor. ¿Usted se dedica exactamente a cuál es la actividad en la calle? Mi actividad es zapatería, antes. Antes, antes. Pero ahora ya como ya no trabajo, el médico va a buscar botellas, a juntar botellas y a vender, revender. Recolectando botellitas vacías. A ver, vamos a ver, para que tengan una idea cuál es el trabajo que realiza este adulto mayor padre, ejemplo, es recolectar este tipo de envases vacíos. Y él los vende. Él los vende. ¿Cuánto cuesta un kilogramo usted? ¿Cómo le vende? 80. 80 cedios. O sea, para tener 8 soles necesita 10 kilos de botellita. ¿Y en cuántos días lo junta? Una semana. Una semana. O sea, usted 8 soles lo junta en una semanita. ¿Y eso le sirve para el pan, para cualquier cosita? Sí, me salva de apuro porque hay mucha competencia también. Bastante, sí, como yo, bastante que están en la vida. ¿Usted qué mensaje le daría? Usted nos comentaba que tiene 3 hijos. ¿Ellos le visitan o no? No. ¿O se han olvidado de usted? No, no vienen a casa, no vienen. No vienen a su casa. ¿Usted vive solo? Sí. ¿Falleció la esposa? Sí. ¿Cuántos años solo? Del año 70. Muchos años ya solo. Ahora bien, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas que teniendo su padre vivo lo abandonan? Yo les digo que lo quieran y lo cuiden y le ayuden al final porque Dios es grande y lo que ellos hacen, a ellos también le dan. Por eso, mi hijo, apoya a tu padre y quédanos mucho. ¿Otra a tu padre y tu madre y dice la Biblia, no? A los, a los. Sí, sí. Sí, así y vamos bien porque yo no quiero así, todos unidos, unidos, unidos para seguir adelante en la vida. ¿Cómo le recuerda a usted a su papito cuando usted era niño? Porque los padres siempre nos resondran, somos trevisitos, no bebecemos por ahí. Sí, mi papá me resondra, pero nunca me pegaba. ¿Nunca le pegaba? Nunca me pegaba. ¿Cuál era la palabra que le decía? Nada más, un susto, pero nada de ponerle la mano encima. Mi mamá sí me sacaba la mugre. ¿De qué parte de usted es su padre? Ancayino. Ancayino. ¿La mamita de dónde era? Cajamarca. Oh, Cajamarquina, mi paisana. ¿Cuál es la comida que más le gustaba a su padre? A lo que venga. A lo que venga, a lo que venga. Muy bien. ¿Cuándo caypaban el chancho al coche con ese que vulgarmente, el chanchito? Me necesito palabras de ellos, pero uno se acuerda y vaya muerto ya. Muy bien. Mire, en este día, mañana se ve, padre, le deseo bendiciones, que Dios le bendiga, que le siga dando esas fuerzas, esos ánimos. Usted, un padre ejemplo, nos ha contado. Y, en realidad, que las autoridades también tomen en cuenta que hay muchos adultos mayores que se ganan la vida y van a su pan reciclando envases y botellas en las calles de nuestra capital. Ellos no saben que es cuarentena. Se olvidan de lluvia, de frío y todo lo demás. Luchan el día a día. Y tal es un ejemplo de este señor adulto mayor que le hemos encontrado en plena vía pública en esta avenida, muy cerca a un hospital sobre Vida en Villa de Salvador. En esta avenida, Pastor Sevilla, ganándose la vida. Padre ejemplo, mañana páse lo bonito. Por el día del padre, bendiciones. Mande usted un saludo a los padres del Perú. Los padres, hermanos, adelante, hermanos, fuerza. Un saludo a ustedes, a todos los padres. A todos los padres, un saludo. Muy bien. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Feliz día del padre. Muy bien. Un saludo también a todos los padres del Perú. Fili, para ti también y a todos los padres de nuestro canal. Este es un ejemplo. Ojalá que las autoridades tomen en cuenta ello y también se preocupen por nuestros adultos mayores. Feliz día del padre. Nos vemos. Feliz día del padre, Marcialito, y a todos los papás chambiadores.